El primer mandarrano del Estado Polinacional de Bolivia, arribando a Santa Cruz de la Sierra. El primer mando del Estado Polinacional de Bolivia, la ¡Gracias! 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 La misión garantiza altos estándares de seguridad, estimulando eficientemente la actividad aeronáutica civil en beneficia de la seguridad de la paz. ¡Gracias! 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 En esta gestión, bajo una dinámica política de continuidad de nuestros predecesores y en base al excelente trabajo de todo nuestro personal... ¡Gracias! 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 P-3 ¡ autumn! Base unilitco de 20 delantero de la sección, cuando suyo — de las atitudes de la Patricia Valfilla, entonces lo viene con la Resulta de Fondo Marí y comp verses 1212. ¡Gracias! ¡Gracias de la builda de Honduras, becas, caro las que han tomado por el kazoo Marí Santacruz! ¡Gracias! Saludando a la Fuerza Aérea, transportes aéreos militares. ¡Gracias! La presencia del señor Coronel Diplomado de Altos Estudios Nacionales, Gonzalo Durán Llores, comandante del Colegio Militar de Aviación. Acompañado del señor Coronel Diplomado de Altos Estudios Nacionales, Freddy Rocha Martero, segundo comandante del respectivo ayudante de órdenes, el segundo oficial del comando. Gracias. ¿No lo liamos? Y mi camino es defender a Bolivia. Vivo porque tengo una causa que debil. Mi causa es Bolivia. Mi destino es mi fuerza aérea. Y mi inspiración, mi bendita madre. Las aéreas y maniobras del aire escriben en las páginas más gloriosas de los tribunos. Seguimos reteniendo. ¿Por qué la fuerza moral, la fortaleza espiritual, que caracteriza a toda dama y caballero cadete del Colegio Militar de Vesión que emergen de la tierra de nuestros ancestros, la Pachamama y la Cosmovisión Andina y Amazónica, con dos alas y un castillo rodeadas del oro, presa digna representación de nuestra institución aérea, nacido de la intónica, la vocación del servicio del futuro oficial de la América, que se debe a Dios y a su patria y a su pueblo. El emblema de Sinturpan Timurá, promenera la fuerza combativa de la más gloriosa estima de los tres ciudadanos, forjanos en el trisón de la Bolivianidad. Espartano con tres, notifique Tromoas. Miren que loco para hacerlo a esta velocidad tampoco. Martínez, planifique tránsito a la vista. Miren que las de la vista ha rozado provocando el desplazado con 3. Correcto. Deberto el desplazamiento colombiano en el fondo. Tener la ruptura acertada, cruzando el estado, correcto? Chacemos sentidos señor. Notifiquen, pita No escucha eso, sirio, pita El tránsito con tres tiene el tránsito a seguir en base, cruzando el estadio, lo tiene a la vista Vamos entrando, papi Repita El tránsito con tres tiene el tránsito a seguir en base, cruzando el tránsito a seguir, cruzando el tránsito a seguir, cruzando el tránsito a seguir en base